a gente les vengo a avisar que tenemos esto que es de escalas cromáticas y son fonds para cortes nef y bueno acá tienen las distintas categorías que sería guau o que son solo los a e i o de la fose o si quiere hacer una escala cromática dale ponete 4k y de esos son por ejemplo acá tenemos el boyfriend de ballistic o bueno de witty en general y todos los demás que no se me cargan pinche mediafire cargate y bueno así todo esto son bastantes porque bueno no sé ay les quiero avisar que hay unos que son míos o sea de hay cosas que no sé a mí se me ocurren así que o si ven nombres raros o que dice harry bueno es que son bien bueno 30 después tenemos los son fonds que bueno se cargan lento porque son muchos y bueno acá tenemos todos los son fonds baja mierda bueno no quiere bajar bueno acá están todos torte son bueno son bastantes son unos 50 para arriba para más o menos acá tenemos los fx que hasta ahora son todos estos de sony punto ex o sea los fx que es bueno esas cosas los efectos obviamente los efectos de voz dejemos que pase la moto tengo cada uno de mis signos pero bueno no lo encuentro y bueno acá esto sería lo único tenemos este que dice escalas cromáticas para el eslicex que significa que son guau pero o si vos lo arrastras al eslicex ya te van a salir como con los con las barritas esa o sea que no va a tener que hacer de todo el trabajo molesto como son pocos les voy a decir está la de nindo del funk y nigg attack freddy está la de césar febre la o sea que sólo son bip-bap o sea los papi tenemos al masterquark díaz que le hice una escala comética con un con un con un con un con un plugin de ferestudio más más un efecto de sony punto exe flit way sonic mi escala cromática que está no lo hice conmigo lo hice con la pos de césar febre pero poco como no dije indicada el harrys doll pero como sea el tildol pero el harrys doll tildol es lo mismo lo sé para un corte sony la cromática del orde exe pero sin efectos la de nubos a los uf 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 y bueno la de suicida mouse la de tanking ben no sé se me ocurrió en la de sinofen grass y harrys que se lo sé para un cover de tu es lo que ahora sí están estas escalas cromáticas quizá que están en este fst ninguna de las que ven acá son mías porque porque tengo la versión de prueba de fl estudio nada más son un montonazo pero cuando digo un montón eso son buenas y me cargaron casi todas no se me cargó casi ninguna pero son muchas y están los 2 p que serían para el estudio mobile y bueno acá están son puros boyfriends porque no encontré más de wp no bueno no encontré ningún más otro de wp el único que no es de boyfriend lo que conté es de sonic.exe y bueno eso sería todo chao